Easy Music Renuncia al cariño el cual ella me brindaba Estoy confundido, no sé lo que me pasa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me devoro el tiempo y más pierdo la esperanza De encontrar al fin esa meta naranja Me consume el vicio del alcohol y desconfianza Porque soy así, no sé lo que me pasa Sé que soy muy frío Porque seré así Tal vez tenga miedo De entregar y no recibir Discúlpame, no es que no quiera estar contigo Escúchame, es que soy un chico distraído Que sé que sabe amar sin un compromiso Pero tiene miedo de caer siempre en lo mismo Compréndeme, si no pues toca otra puerta Pero háblame, cuando sientas las tormentas Te escucharé y te daré una respuesta Así como amigos, por ahora vale la pena Mi corazón sabe lo que dentro lleva Lo entenderás, que mi mundo es la libertad Y si así me aceptas, pues mi ventana está abierta Solamente para ti Si soy honesto, tal vez soy un egoísta Porque siempre únicamente pienso en mí Pero recuerda que el destino está a la vuelta Te ofrezco mi atención, que mi cora no está en venta Me devoro el tiempo y más pierdo la esperanza De encontrar al fin esa media naranja Me consume el vicio del alcohol y desconfianza Porque soy así, no sé lo que me pasa Sé que soy muy frío Porque sería así Tal vez tenga miedo De entregar y no recibir Quédate un momento porque a solas me derribo El miedo me ha cegado y siempre ha estado conmigo Ahora te analizo y sigues aquí conmigo Creo que es el momento de arriesgarme a tus latidos Anda, toma mi mano, ya veremos qué es lo que pasa Sin hacer mucho ruido, que aún mantengo la esperanza Sin precipitarnos, te entregaré mi confianza Solo dame tiempo, ya veremos si esto avanza Quiero aclarar mi vida, que esto ya no daba más He conocido ladies, pero como tú no hay Tocaste mi puerta más de una vez Porque no hay de abrirla, si eres tú y nadie más Al fin y al cabo, arriesgarse vale la pena Más si es por amor, total, lo bueno se queda Aprovecha siempre y entrega lo que más puedas Aprovecha siempre y entrégalo